Amor verdadero Y una niñera y durmieron en Yató ¿Y que el cumpleaños dijeron que fue una burla? Sí, sí, había una piñata con un montón de cosas para adultos Pero en un horario que los chicos ya estaban durmiendo ¿Qué va a ver que él lo va a usar? ¿Entra eso? No sé, están las imágenes de mis hijos entrando a Yató ¿Va uno pariendo la tenencia de alguien? ¿Qué te hace sentir eso? Yo no creo que haga eso, pero bueno, nada ¿Y el video de los... ¿Pero estas jugadas qué te dicen? Sí, porque eso dijo Rosenfeld Yo no vi ningún pedido Y siempre las nenas estuvieron conmigo Porque él trabaja y viaja mucho más de lo que viajo yo Yo viajo un par de días a llevar a mí ¿El video de los besos, de los supuestos besos entre Cardi y la China? ¿Lo pudiste ver? ¿Cómo te pegó? No tengo nada para decir No, ya está ¿Qué va a decir del video de los besos? A lo que se refería primero es a la fiesta de cumpleaños Que realizó en su casa en Santa Bárbara Donde se habló de una polémica Que había cosas que no eran aptas para chicos Por eso ella explicó que los chicos Se quedaron con ella hasta que sopló las velitas Después se fueron a dormir Sobre todo las nenas más chiquitas Que al día siguiente fueron al colegio Y ahora, bueno, las nenas fueron al colegio Después las fue a buscar Explicó un chofer Y se fueron al chato Porque, como ahí bien vimos Wanda se fue a Europa Con Elegante Y con los hijos mayores Los hijos de Maxi López ¿A qué se debe este viaje? Bueno, Wanda fue a acompañar a sus hijos A que se reencuentren con su papá Con Maxi Ella en un momento aclaró Ese es el acuerdo que tenemos con Maxi Los chicos no viajan solos Viste que muchos chicos pueden, siendo menores, viajar Y hay una zafata que los acompaña Bueno, ellos decidieron que los nenes no viajen solos Que estén siempre con alguno de ellos Por eso ella fue a dejar a los chicos Constantino estaba cumpliendo años durante esta semana Y quería pasarlo con su papá Así que va a estar con su papá y con su mamá Y los nenes se van a quedar en Europa Hasta las fiestas para poder pasarlas con Maxi Pero, ¿qué pasa con Wanda y Elegante? Bueno, un poco se dijo que iban de escapada romántica a París También se dice que van a estar o en Suiza o en Londres Que es donde están asentados Maxi López Con su mujer Daniela y su bebé él Pero, sin embargo, Elegante tuvo que pedir permiso Recordemos que Elegante tiene tres años de prisión en suspenso Por el delito de amenazas Y no, él muestra que se va, que viene Que fue a Brasil otra vez con su hija y con Wanda Sin embargo, él tiene que pedir permiso Cada vez que sale todo del país Y después ese permiso tiene que esperar a que sea conseguido Acá, mira, acá tenemos el permiso Donde explica que se va el 11 de diciembre Eso está ok Y que va a regresar el 17 de diciembre Con lo cual, cuando Elegante dijo No, nos vamos unos días, no sabemos bien a dónde Sí saben a dónde y saben bien hasta cuándo El 17 de diciembre tienen que volver a la Argentina Y ahí también está especificado que se van a quedar en Milán, en Italia En la dirección y todo Si querés ir a visitarnos Sí, pone la dirección Ahí está en Vía Giovanni Battista Pirelli Sí, nos queda un poco lejos Hay que juntar bastantes millas Pero bueno, ahí podés visitar a... Pero qué lindo ir a Milán, eh Aguanda No para ir a espiar a... No, para ir a pasear A disfrutar la gastronomía Después se puede mover Una vez establecida la dirección en Europa ¿Puede moverse por Europa? Creo que sí Bueno, él tiene que dejar asentado en qué país va a estar Sí, 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 claro Ahí dejaron asentada la dirección Después aclaran que no es necesario dejar la dirección Bueno, igual allá también funciona distinto Porque es toda la Unión Europea Viste que no pide ni siquiera pasaporte para ir de un país al otro Lo importante es que el 17 de diciembre tiene que estar acá Y siempre pidiendo permiso para poder salir de casa Y nosotros nos vamos a Milán Pero sí vamos a abrir una ventana